Te necesito señor en la mañana, en la tarde también te necesito Y en la noche cuando me entrego a un sueño, te necesito señor Te necesito, necesito de ti, eres mi guía, eres mi faro, mi refugio y mi consuelo Y para estar contigo allá en el cielo, te necesito señor Te necesito, cuando abració y ayuno yo me entrego Busco tu rostro y bendición del cielo Y con tu espíritu santo, dulce y fuego, puedo hablarte al mundo con mi canto Gloria a Dios Necesito de ti, para anunciarte, para ser tu discípulo y testigo Para mostrarle al mundo que contigo solo seremos el deseado trigo Necesito de ti, para alabarte, para adorarte, señor te necesito Para decirle al mundo, tu grandeza, te necesito señor Te necesito, cuando abració y ayuno yo me entrego Busco tu rostro y bendición del cielo Y con tu espíritu santo, dulce y fuego, puedo hablarte al mundo con mi canto Gloria a Dios Gloria a Dios Y con tu espíritu santo, dulce y bendición del cielo Y con tu espíritu santo, dulce y bendición del cielo Cuando abració y ayuno yo me entrego Busco tu rostro y bendición del cielo Con tu Espíritu Santo, dulce y fuego Puedo hablarle al mundo con mi canto Cuando oración y ayuno yo me entrego Busco tu rostro y bendición del cielo Y con tu Espíritu Santo, dulce y fuego Puedo hablarle al mundo con mi canto